¿Qué es la centralización de la salud? La presión de horarios y servicios de los CAPS, los centros de atención primaria, la apertura de nuevos centros como lo diría el PAC y el Sarmiento, fortalecer el plan de remediar y en cuanto al hospital fortalecerlo con la vinculación justamente de la obra social más importante como es el PAC.